Gira Ya, oye que vas a bailar nada más Vas a bailar nada más Estaba acá en ese uniforme Ya Entra, siguiente, siguiente, siguiente Este es el derecho Ah, él va a bailar un poquito de la selva Levante el palo Levante el palo No, levante así nomás Gira Qué fácil Es cabernícola Ya, ahora Monta a costado los dos Que vaya con mi mamá en un rato De costado Mirando para allá Mirando para allá Ahora mirando para el otro lado Mirando para el otro lado Y mirando para acá ¿También te viene siempre bailando?